... Ingresa Flegonte, va a quedar todo listo, séptima del programa. Se da la partida de la séptima carrera. Va saliendo Kazakchok en busca de la punta. Segunda se ubica La Cantera. En el tercer lugar lo viene haciendo Aspen. Cuarto mejorando Ohio. Luego Donati Argento. Más atrás Golden Jet de la mano con Flegonte. Alabama. Van llegando a la altura de los últimos 900 metros. Los Kazakchok marca en punta. Kazakchok un cuerpo, segunda La Cantera. Tercero mejorando por fuera Ohio. En el cuarto lugar lo viene haciendo por dentro Aspen. A continuación Donati Argento, Golden Jet, Flegonte. Van llegando así a la altura de los 700 con Kazakchok en la punta. Kazakchok lleva dos cuerpos de ventaja. Segunda La Cantera. En el tercer lugar en la baranda Aspen. Luego Ohio, Donati Argento, Flegonte. Recta final de la séptima del programa. Apareció Kazakchok en la punta con tres cuerpos. Segunda La Cantera. En el tercer lugar por dentro lo viene haciendo Aspen. Luego Ohio, Donati Argento. En los últimos 250, Kazakchok marcha en punta. Kazakchok lleva tres cuerpos de ventaja. Segunda La Cantera. En los últimos 120, Kazakchok en punta. Kazakchok lleva tres cuerpos. Segunda La Cantera. Tercero Golden Jet. Kazakchok primero llegaron. Segunda La Cantera. Tercero Golden Jet. Luego Aspen. Ohio. Flegonte. Donati Argento. De Colorado Alabama. Gana la séptima del programa de punta a punta. En el número cuatro, Kazakchok. Con la monta del jinete, Carlos Trujillo.